¡Suscríbete al canal! 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 Como esto y como esto Ya que tengo espacio pues regreso por lo que viene siendo la mesa Ahí está la mesa Y se está haciendo de noche chicos así que Vamos a dormir Nos vamos a meter En otra chompicosa Que no sea de arena Porque si no nunca voy a acabar de picar A ver, algo por acá, algo por acá Algo sólido, algo sólido, aquí estoy viendo tierra Me meto, me meto, me meto, me meto en un agujero Vamos rápido Ok, antes de que se haga de noche No puede ser y agarro, y agarro grava A ver, tapamos, tapamos 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 Bien, 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 vamos a poner una antorcha De este lado, por acá Y aquí vamos a taparlo Y lo que voy a hacer es aprovechar para conseguir Recursos, ok Piedra, un poquito, no voy a dormir Luego, luego Así que Vamos a picar esto Esto, no, esto, 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 esto me gusta Piedra La casa la voy a hacer de piedra Pero como todos saben Chicos, en esta Survival Craft Podemos pintar Lo que viene siendo La piedra Así que Con este pack de texturas Pintada La piedra Refinada Con lo que viene siendo Pintura blanca Da un toque Sumamente hermoso Chicos Y la casa que voy a hacer Es una casa Súper moderna Pero De esas Que dices Moderna Estilo No sé Estilo millonario Por así decirlo O sea Súper padre Con sus cristales Con sus cristales Súper padres Un jardincito ahí Para Ver la puesta de sol Es que Va a estar Increíble La La este La casa Así que Nos vamos a dormir Ya estoy yendo ahí Gruñidos Y todo eso A ver si ahorita Que salga yo Es que en el desierto Me fui a meter Al mero desierto Y en el desierto Se generan más enemigos Muchos más enemigos Así que Esperemos a que Despierte esto Me comeré Me la como Ok Ya el machete Que tengo Está gastado Así que Me voy a hacer otro Rápido Y este Y sencillo A ver No tengo palos Aquí Esto por acá Esto por acá Perfecto Tenemos un machete Muy bien Y ahora Si nos vamos Eh Si vamos a tirar Esto Bueno Lo acabo de agarrar Otra vez Rápido Ahí está Ahora si Me deshago de esto Y ahora si Nos vamos Me llevo mi antorcha Ahora si rompemos Lo que viene siendo esto Y voy a salir Corriendo Como alma Que lleva el diablo Déjame poner El otro machete En la mano Uno de aquí Ok 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 No pasa nada No pasa nada Estamos bien Mira la de leones Uno Dos Tres leones Y Encontramos Nuestro lugar Para sentarnos Chicos El burro Eh Con Planicie Que está de ese lado Desierto Que es este Y nieve Nieve Chicos Del otro lado Así que Mejor No podría salir Y Mejor Me callo Porque lo que me está saliendo Ahorita mismo No es normal Un panteón Me acaba de encontrar Y como todos saben Chicos En los panteones Hay que profanarlos No Que es broma En la vida real No lo vayan a hacer Que los llevan a la cárcel Y luego me van a echar la culpa Vamos a quitar Lo que viene siendo En la parte De abajo Ok Y vamos a ver Que es lo que hay No había nada O si No parece haber Nada Pues no La primer tumba Salió mal Salió mal A ver Vamos a ver La segunda tumba A ver Por favor Que haya algo bueno Como es esto A lo mejor Tenemos que quitar Primero la tumba Y que es eso Ok No No hay nada O sea Este Este cementerio Es el El más feo Que he visto En toda mi vida Que no hay nada aquí A ver Plicamos esto Y esto Oye Que no hay nada En serio En serio En serio Me acabo de topar Con tres tumbas Y de esas tres tumbas Me lleva en otra Y de esas tres tumbas No hay Nada Ok No pasa nada Yo todo maniquería Lo que había en las tumbas Uh Mira, 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 mira Comida gratis Wow Aquí se pelearon Aquí hubo este Pleito Yo creo que para mí Que le pegaron a los toros Porque están aquí las vacas Oye que las vacas me pegan No puede ser esto posible En serio En serio Las vacas también me pegan En serio Las vacas golpean La vaca loca ¿Really? Wow Es que Es que Esto sí es supervivencia Esta Esta Mira, esta ya Esta como vio que Que no pudo su Su hermana Pues Esta ahora sí correrá Uno más Uno más Uno más Tengo que hacerme La bendita lanza ya La bendita lanza ya Ahí está Ok No pasó nada Tranquila Cariño Tranquilo Tranquilo Que no pasó nada Yo me llevo Tranquilamente tu comida Que ya llevamos Veinte Filetes Y un huevo más Mira, hay más huevos aquí Ahí está ¿Y quieren que pepelee con el oso? Sí Es que los estoy oyendo Pelea Orale Nos peleamos con el oso ¿Por qué? Porque así somos Creo que era mala idea Creo que era mala idea Un golpe más Un golpe Ahora sí chicos Volvemos de un pequeñito corte Ya maté al oso Pero Fue porque me quedé sin memoria Pero bueno Ya está solucionado Espero Así que ¿Esto qué es? Son trampas ¡Uy! Son trampas Sí, son trampas ¡Qué bueno! Que no había este Que no había Pinchos ¿Ok? Picos De estas trampas Que ponen abajo Ya vimos cuál es la textura Es así como cuadradita Así que hay que fijarnos Por donde pisamos Vamos a seguir de este lado Porque aquí como que está muy Muy estangostito El lugar para Poder este Construir mi casa ¿Verdad? Así que Me llevo este huevo Que siempre viene bien En esta versión Pues podemos hacer Fritos ¡Ay! Se fue el pájaro Lo quería matar No pasa nada No pasa nada A ver Seguimos por esta parte de aquí ¿Por qué me sigo congelando Si no he entrado al Al De este Ya no me les voy a pegar a las vacas Porque ya tengo mucha comida Vean Ya tenemos 20 Y este ¿Por qué me congelo Si no estoy en el hielo? A ver Que alguien me lo explique Vámonos de este lado Entonces Vámonos para el desierto Que me viene bien Para la hora de De los cristales Este Conseguirlos de una forma Súper rápida Y Y más fácil Así que vamos a tener Muchos ventanales Voy a picar este carbón Que está por aquí Rápido De todos modos Esta zona Me gusta a mí Para hacer Mi casa Dirás ¿En serio? Sí Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta bastante Ok Un poco más Nada más para que llene Llene yo los dos stacks Listo Ok Todavía falta Todavía falta 7 7 30 Ok Tengo que picar todo ¿Por qué me sigo congelando? Por favor Con esta ropa que traigo No me calienta nada Así que me voy a tener que Que hacer ropa Para el invierno Jiji Ok Perfecto Los 40 Exactito Es que de este lado Está bastante padre Pero me voy a congelar Súper rápido Súper rápido Si alguien sabe Por favor En los comentarios Me puede decir Que ropa Es la que me tengo que hacer Para soportar el frío Por favor Que alguien me lo diga Y yo con mucho gusto Pues lo hago En el siguiente episodio ¿No? A ver De hecho Vamos a observarlo De una vez Aquí en ayuda Recipedia Vamos a ir a ropa Aquí está en ropa Eh Cowboy Esto es de Esto es de cuero Esto es de Pelaje A ver Si es de pelaje Me voy a hacer este chaleco A ver si con esto Eh Soportamos el frío Y seguimos Andando ¿No? A ver Era así Bien Ok Lo tenemos Ahora me lo voy a equipar Perfecto Y creo que ya no me congelo ¿Va? Creo que ya no Pues que bien Oye ¿Y se pueden hacer pantalones También de esto? A ver Vamos a ver Es que es la primera vez Que me hago algo Para ir al frío Ok Si ¿Qué es esto? Y ok Está fácil de hacer A ver Me lo voy a hacer También Ok Lo tengo aquí Y me lo equipo Genial Esto no nos da Nada de protección Ok No es una armadura Chicos Es un Un suéter Por así decirlo Es un suéter Para que podamos Ir Para que podamos ir Uy Que me Que me hice daño Espéranse Se va a hacer de noche Me voy a meter aquí Súper rápido Voy a dormir Y vamos a continuar Porque tengo unas ganas De jugar esto Aunque quede un poquito Más largo el episodio Y todos me dijeron Que lo querían Más largo Así que Vamos a ver Si aquí podemos dormir Ponemos la antorcha Tapamos esto Esto lo picamos aquí Perfecto Esto por aquí Además de que Creo que en el hielo No aparecen leones ¿Verdad? A ver Ok Podemos dormir Podemos dormir Bien Aparecen las setas Estoy yendo lluvia O hombres lobo Transformándose Ok No sé Cual de las dos sea Espero que sea lluvia Porque me daría Mucho coraje Ver que los hombres lobos Salieron Y yo no Bueno de todo No tengo ni equipamiento Para Para pelear Ok Son llenas Y si Efectivamente chicos Con la Con la ropa Que tenemos puesta No nos congelamos Ay, ay, ay Que ahí hay un oso Hay un oso Ahí hay otro oso Bueno que esa es la tierra De los osos Tierra de osos Se llamaba aquí Mira una cebra Una cebra Pobrecita Te van a pegar No, no, no ¿Qué cebra? ¿Qué cebra? Es un maldito tigre No, 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 no Corre, corre, corre Corre, corre, corre Un fucking tigre Y yo Una cebra Así Tu cebra Ahorita En este bioma Es que Qué bueno Que no me acerqué más Qué bueno Que no me acerqué más A ver Aquí hay trampa Aquí hay trampa Ok Y hay picos Debería yo Intentar bajar Por los picos Porque Son materiales Gratis No No sé si sabes Son materiales gratis Y que nos pueden venir bien Para hacer nuestra trampa Para hombres lobo Así que Me los llevo Bien ¿Por qué están metidos? Es lo que no entiendo Ya me estoy congelando otra vez Lo que hace esto es Retrasar Este El congelamiento Voy a quitar estos palos Y me llevo Esto de aquí Perfecto Ahora subimos Bien Perfecto Perfecto Ahora sí Seguimos Tenemos que salir del bioma de nieve Para llegar a otro bioma ¿Qué estoy haciendo? Simplemente estoy explorando Porque Así soy yo Me gusta Es la primera vez que Que exploro tanto La verdad es que soy Bastante miedoso En este juego A decir verdad Soy bastante miedoso Pero me gusta O sea Me está gustando explorar Y estamos llegando a una A un lugar Este Bastante Eh No sé ¿Cómo? Aquí está Plano Esto es lo que quería yo Plano Perfecto El desierto no está muy lejos Así que Bueno A lo mejor hay desierto del otro lado Si es eso Me llevo este huevito Vámonos ¿Cuántos ya llevo? Cinco huevos Cinco huevazos Estoy bien huevudo Ahorita mismo Aunque se oiga mal Mira otro Véngase para acá Esto es comida Si no saben Esto es comida Y es comida gratis Vamos a ver Vamos a ver Si podemos matar Al pájaro Ahí está Eh El cazador Me llevaban Uy 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 Ok No tengo espacio Vamos a soltar este huevo Me llevo Ok Ahora Comemos Esto Perfecto Ahí estoy viendo un lobo Si es un lobo solamente Pues me pelearé con él Ok Nada más es uno Si nada más es uno Órale No ¿Qué dices? Me engañaron Me engañaron Ven para acá Ven para acá Ven para acá Dios Acabando de matar este Es que Es que Es que Es que solamente porque te detuviste Solamente porque te detuviste Te voy a matar Vamos 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 Muy bravo ¿No? Atacando a traición Ven para acá Ven para acá No pierdo el tiempo A ver Tardo más ¿Cómo se hace la maldita lanza? ¿Cómo se hace la maldita lanza? A ver Aquí Lanza 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 Aquí está Lanza Aunque sea de piedra Bien Así se hace Ok Me la hago porque Si no Nunca me la voy a hacer Y en todos los episodios Voy a estar correteando Como tonto Ahí está Adiós los palos Adiós la bola de nieve Y acabo de tirar Gracias 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 Bueno pues nada chicos Encontramos nuestro lugar Que tiene nieve De ese lado Para encontrar Osos polares Y otros animales Exóticos Que solamente Aparecen En la nieve De este lado Tenemos un poquito De desierto Está todo plano Como ustedes Querían que hiciera yo La casa Con pocos árboles Ya en un futuro No sé yo si Plantar otros Pero de momento Lo vamos a dejar Tal que así Díganme en los comentarios Si les gustó Este lugar Para La futura casa O si quieren Que vayamos En el siguiente Episodio A explorar Así que vamos a matar Este pájaro Ahí está Mira 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 Encontramos más Más trampas O sea A ver Perfecto Voy a bajar A agarrar las trampas Y ahora sí chicos Bajamos Ok Perfecto Ahora sí Quitó esto Quitó esto Perfecto Esto más por acá Esto por acá Se me acaba de terminar La hacha Genial Ay Jesús A ver Esto aquí Esto aquí Palos aquí Esto por acá Esto por acá Esto acá Ahí estamos Ok Y nada Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Ya tenemos 20 trampas Para este Para cuando estén Los Como se dice Esto Los Los Como se llaman Estos No Los Por favor Dilo No lo diré Bueno Dejo ahí La mesa de crafteo Que no es tan importante Ahí está Para los hombres lobo Ok Eso va a ser Nos va a venir Muy bien para los hombres lobo Porque vamos a hacer una trampa Para que cuando vengan La activemos Y tengamos diamantes Así de sencillo Así que vean Que pintas llevo yo Con mis chanclitas Aquí abajo Y nada Me hice Un abrigo Que nos hizo aguantar En la nieve Yo jamás pensé Que íbamos en el segundo episodio A meternos en la nieve Pero bueno Fue así Así que si te gustó El video de hoy Le puedes dar Un buen me gusta Cuéntame Que quieres que haga yo Aquí en la serie Ponme así Una especie así De reto No sé Quiero que Que consigas 10 diamantes Alrededor de la serie Más o menos así No se manchen También con los retos Así que Nada chicos Espero que les haya gustado El día de hoy Nos vemos el domingo Para otro video más El día de hoy Lo estaré en un jueves Si no me falla más la memoria Pero bueno Hasta la próxima Bye boy